Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado. El apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, con claridad celestial, sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. ¿Cuántos de los ahora apostores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos? Y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Esto ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. El apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. 3 de Juan. Vamos a leer. Bienvenidos hermanos argentinos. Dios los bendiga. Bueno, todos bienvenidos, pero vienen de más lejos. ¿Cómo puede uno nacer siendo viejo? Nacer físicamente no se puede otra vez. Aquí está probado que no hay reencarnaciones o nuevos cuerpos físicos para espíritus diferentes. Puede uno, voy a leer tres, verso cuatro, de Juan. La conversación de Nicodemo, un hombre viejo, religioso, que creía que todo lo que se necesitaba era tener conocimientos religiosos, correctos. Pero él, o yo de Cristo, no. Tienes que empezar en el espíritu otra vez. ¡Aleluya! Él contestó, bueno, como puede uno siendo viejo, nacer otra vez. Pero, él pensaba nacer, según la explicación, nacer otra vez de la carne. Y entonces, como quien dice, bueno, yo ya erré, mucho tiempo, estoy viejo. ¿Puedo volver a nacer para volver a tener una vida correcta? No. Le dijeron, no, no. Porque nacería otra vez de Nicodemo. Nicodemo de carne. Y lo que ha nacido de la carne, sigue siendo carne. Hay que nacer del espíritu. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. A los peticionarios, resuélvele de acuerdo a tu poder y a la fe. En el nombre de Jesús. Bendice a los cooperadores, dadores alegres. En el reino que estás estableciendo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, ¿qué te motiva a buscar a Dios? ¿O qué haces cuando lo hayas? ¿Cómo lo haces? Dios no va a recibir nada de la carne. Aunque la carne, cambiada por el nuevo nacer, puede serle útil si se le rinde al Señor. Señor, pero lo que queremos establecer es que Dios va a tomar como fruto, en la mañana vimos del fruto, pero va a tomar como fruto, acepto, solo lo que nazca del espíritu. Todo lo demás es humanismo, todo lo demás es creatividad humana, por bien intencionada que sea, aún el amor. El amor, si nace de la carne, carne es, eros, atracción ocular. No es eso lo que Dios espera. Dios espera del espíritu que está en ti, que pone en ti. Que lo dejes, que lo dejes de estorbar, para que haga fruto en ti. Bueno, vamos a ver. Nicodemo pensó que era volver a nacer para corregir los errores. ¿De cuántos errores tendríamos que arrepentirnos esta noche? Y no lo decimos nosotros, que no lo volveríamos a hacer si tuviéramos que nacer otra vez. Pero lo sabíamos. El hombre no aprende de la historia. Digámoslo de otro modo. El hombre no aprende en pellejo ajeno. El hombre aprende en su propia experiencia. Por eso, Satanás, el diablo, el Señor, lo reprenda. No aprendió. Supo mucho de Dios. Pero no vivió nada de Dios. Y fue eliminado. O va a ser eliminado. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a establecer esta noche con esta, esta porción? El Señor le mostró a Ezequiel, el profeta, un río. El río de Dios. Que mueve todo. Es decir, todo lo que se deja mover. Porque hay otras corrientes que mueven. A los que se dejan mover por esas corrientes. O sea que, si tú y yo queremos ir en contra de la corriente del río de Dios, podemos ir. ¿A dónde vamos a llegar? Esa es la cosa. Pero podemos ir. El libre albedrío, la libre escogencia, te permite. Que puedas tú escoger hasta en el último minuto de tu vida. Adiós. O ir contra Dios. Por eso es que la persona, quien sea, se puede salvar en el último momento. Pero también se puede perder en el último momento. No veo yo, como solo se puede salvar, puede perderse. ¿Por qué? Porque el libre albedrío se queda hasta el último momento de la vida. Esa es la razón por qué el cristiano, nacido de nuevo, dice, puede pecar. No en su nueva simiente, pero en su naturaleza, rebelde. Nicodemo no entendió eso. Nicodemo pensó que era asunto de hacer milagros, vivir una vida superior a través del conocimiento. Y usted ve que el Señor lo examinó en conocimiento y lo aplazó de entrada. Nicodemo, ¿para qué vamos a ir hablando teología si no entiende las cosas terrenas? ¿Cómo voy a hablarte de las celestes? El hombre humanista lo quiere explicar todo aquí. No explica ni la vida, mucho menos la muerte. Y cree que todo tiene explicación por medio de la mente. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando no habías rendido tu mente, tu corazón al Señor, ¿qué te dio la mente? ¿Confusión? ¿Error? ¿Mala vida? Bueno, ¿qué más te sigo haciendo la lista? No termino. ¿Dónde están los discutidores de este siglo? Dice Pablo. ¿Dónde están los sabios? Tirados. En las calles, en desgracia. Yo he platicado con gente que se considera muy sabia y que la considera muy sabia. Y ellos mismos a mí me han dicho más de una vez, ¿por qué yo siendo tan sabio cometo errores tan groseros? Entonces me dijo uno de ellos, debe ser que no soy tan sabio. Pues le dije, usted lo ha dicho. Tengo un ejemplo bíblico para probarle a usted que la sabiduría es sin Dios. Es tontera. Salomón pidió sabiduría. Se la dieron. Y de Dios. ¿Quién puede discutir que no era de Dios? Pero cuando se apartó de hacer lo que Dios a Dios agradaba, se volvió tonto. Adoraba imágenes, ídolos, de sus mujeres. O sea que la sabiduría apartada de Dios es tontera. Mucha gente presume de sabía y quiere discutir la Biblia. Razonar la Biblia. El día que el hombre razone a Dios, ya se puso del tamaño de él. Y eso no puede ser. Cuando el océano quepa en un cubo de agua, estaríamos de acuerdo. Nunca va a suceder. Bueno. En el río de Dios de Sequiel, que vio Sequiel, habían varios niveles para correr en el río de Dios. a los tobillos, a las rodillas, a los lomos, hasta que ya no se pudo tocar fondo. Entonces, flotar. Flotar. Bueno, la enseñanza es obvia. Obvia. No es una enseñanza de nadar. Ni es una enseñanza de cómo, qué estilo vamos a nadar en un río. Es cuestión de que, o nos dejamos llevar por la corriente del río de Dios, sin nuestra voluntad, puesta en el fondo, para llegar a donde queremos llegar, mejor dejar que el río, en la corriente del que flota, lo lleve a donde la corriente quiere. Gloria a Dios. Si tú te propones a ir al otro lado de la ribera del río de Dios, pero dices, yo quiero ir allá, vas a tener que tocar fondo e irte para ahí, si es que la corriente no te arrastra. Pero parece que es una corriente que, que si uno no quiere, no lo arrastra. Pero si tú quieres llegar al otro lado, sin que te impele tu voluntad, es decir, no tocar fondo, no poder ir en contra, sino dejarse llevar. Entonces no vas a llegar a donde tú quieres, sino a donde te lleve la corriente. Por eso es muy sospechoso cuando pedimos gustos para servir a Dios. yo quiero, aunque se me dijo una persona, aunque sea diez mil personas para hablarles, quiero empezar por diez mil y no he empezado por los de su casa, que son dos o tres. aunque sea de gerente, quiero empleo, dicen fulano. Pero hermano, no será que la lección que nos quiere dar el Señor es que o nos mueve el Espíritu de Dios o nos mueven otros Espíritus. No somos, no somos independientes, no somos neutros, no somos hoja al viento. Somos movidos o por el Espíritu de Dios o por el Espíritu ajeno al de Dios o por nuestro Espíritu. Pero nuestro Espíritu se puede poner al servicio de Dios o al servicio del otro. El hombre es esclavo de aquello a lo que se somete. Indiscutible. Entonces en este campo no hay neutrales. Pues yo no estoy ni con Dios ni contra Dios. No, te lleva la corriente que te agarre. Flotamos o hacemos nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios. No hay otro. Lo que ha nacido de la carne, carne, es Nicodemo viejo si volviera a nacer sería Nicodemo joven. Y la con las mismas tendencias tal vez corregidas y aumentadas. Pero le están hablando a Nicodemo de volver a empezar en el Espíritu. Ahora surge una pregunta. si es volver a nacer del Espíritu cuando nacimos la primera vez. ¿Cuándo? ¿O cree usted que Dios tuvo hijos torcidos, abortos? Dios hizo al hombre bueno, dice Eclesiastes. El hombre fue el que buscó sus enredos. ¿Cuándo nacimos la primera vez? Para poder volver a nacer. Esa es una pregunta que ha flotado en muchos mensajes, ¿no? ¿Cuándo cree que usted nació del Espíritu la primera vez? Cuando cuando Dios no le había hecho cuerpo le puso un Espíritu correcto. Un Espíritu como el de Adán. Yo no sé, Adán no era santo. Adán era inocente. Que no es lo mismo. No es lo mismo. El inocente es como el niño que nunca ha visto una vela. Mete la mano y toca la llama. Se quemó. No porque sea deficiente él. Sino porque no había experimentado eso. Tenía que experimentarlo para entonces ya no ser inocente la segunda vez que la toque. La segunda vez que la toque ya no es inocente. Pruebe con un niño y dile que toque la segunda vez la llama. ¡Ja! Aunque sea usted su mamá le dice mejor meta su mano usted y yo ya no. Bueno. pero no hemos resuelto la pregunta ¿y cuándo nació usted la primera vez? Mire qué cosa tremenda hermano. Dios tiene criaturas por lo menos las que conocemos que las hizo con su mano de manufactura divina. Adán Eva pero tiene hijos desengendrados ¿cómo los engendra? Los concibe por el Espíritu. ¿De qué clase somos nosotros? ¿Seremos como Adán? No. Usted tiene papá y mamá. Adán no tú. seremos como bueno el Señor Jesucristo no tuvo padre humano pero tuvo un padre divino ¿no? Bueno nosotros no somos así pero en el nuevo nacimiento que no es un nacimiento natural que no es un nacimiento de carne ni de voluntad de varón ni de deseos de carne ni de sangre se nace del Espíritu de arriba dice una versión una traducción nacer de arriba eso quiere decir que los nacimientos naturales son ágil planeados aquí claro no se está creando nada se está transmitiendo vida en el nuevo nacimiento es como que si el Espíritu se hubiera muerto después de nacer vivo y tiene que volver a ser vivo mire no es necesariamente una muerte física porque dice del pródigo mi hijo muerto era y que yo sepa no lo enterraron en la posilga que yo sepa no se murió en la posilga muerto era y ahora vive que nacimiento sería ese eso no fue un nacimiento natural volvió a vivir su espíritu amén un aplauso al señor que entendió Dios gloria a Dios ahora es muy curioso que todos los hijos de Abraham fíjese bien la simiente de Abraham el padre el patriarca el padre toda la familia de Dios y de Israel etcétera no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios y quienes son los hijos de Dios los que nacen como Isaac y como nació Isaac de promesa le prometieron un hijo y ahí está de milagro de esterilidad de vejez de imposibilidad ahí está ahora dice en Isaac es de la llamada descendencia no todos los hijos de Abraham aunque eran hebreos eran hijos de Dios porque nadie se va a salvar por raza un aplauso al señor creo que lo merece nadie se va a salvar por raza en la mañana dijimos que Dios no va a escoger otro pueblo nacional después de Israel que el pueblo que va a escoger será pueblo que no es nación sino de todas las naciones por eso le llama pueblo que no es pueblo pero este es el verdadero pueblo usted quiere decir entonces hermanos que son los que nacen del espíritu otra vez estarán en el reino así de sencillo no nos hagamos como decimos acá bolas que creo será el más perfecto en los de enfrente en los de atrás en los del lado no la guerra perenne ni aquel tiene la verdad ni aquel ni aquel solo yo dice fulano no es por creer no es por creer no es gracias a Dios es por gracia pero pero nadie se puede apropiar de lo que no entiende por eso dice una parábola del señor la del sembrador el que fue sembrado en tal tal terreno tal otro terreno malo no entendió la palabra y no dio fruto pero dice del cuarto terreno entendiendo dio fruto quien se puede apropiar de algo que no entendió pero por espíritu aquí tenemos que hacer la diferencia porque quien será el verdaderamente inteligente sino el que entiende o si no entiende que no es inteligente para eso o no se lo explicaron bien pero oiga bien oiga esto si usted entiende lo que los sabios diez veces más sabios que usted y que yo juntos no entienden algo le hicieron el otro día la cogí contra un sabio muy conocido don alberto hay este dice que es el cerebro más complicado del mundo que lo tiene estudiando todavía en la universidad presenta en los estados unidos no se que estarán estudiando ahí las circunvoluciones pero resulta que usted entendió más que él respecto al reino no dijo no dijo cristo padre gracias que le escondiste esto a los sabios y se lo revelaste a los niños pueda que como por más que me esfuerce no entienda la teoría de la relatividad menos mal que es teoría de repente la van a desmentir ya apareció por ahí alguien por ahí y por cierto un hombre que dice que tiene mejor cerebro que el de Alberto Einstein y ya refutó la doctrina de la relatividad hay unos libros así de gruesos en donde se refuta eso pero al fin y al cabo la relatividad o no relatividad de Einstein o de quien sea no te va a salvar ni a perder pero te va a perder o salvar que vas a hacer con cristo Jesús en esta vida le damos un aplauso al señor eso es lo que merece como puede ser eso dijo Nicodemo nacer otra vez señor volver a empezar en eclesiastes dice generación viene y generación se va oiga bien y el mundo sigue igual que aprende entonces la mañana estaba yo platicando con ustedes de porque las generaciones todas 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 sin excepción van a estar en el juicio final porque no juzgaron a cada una conforme se fue no todas juntas vengan todos desde el huerto desde antes del huerto porque van a estar los velitos todo su séquito ahí vengan todos 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 yo no sé qué escenario va a ser ese tan tremendo formidable el juicio final con millones de millones de millones de seres de distintas generaciones si vamos a si va cada generación va a traer su ropaje ahí vamos a darnos gusto ver todos los ropajes que han existido ahí vamos a ver a las del áfrica con el ombligo de fuera no sé si ahí van a estar ahí pero note van a estar con cuerpo otra vez eso no es volver a nacer eso es entregar cuentas a Dios le bastaría hermano con no haber hecho pactos eternos con el hombre y dejarlo que se muere en cada generación basura cósmica aquí le tendría que dar cuenta Dios pero dispuso que hizo pactos eternos con los mortales con los mortales o no a ver cuántos tienen pacto eterno el último pacto es eterno entonces usted cree que lo va a dejar muerto señor no con quien lo cumple si él va a matar a todos los mortales habiendo hecho pactos de inmortalidad con ellos con quienes los va a cumplir esto garantiza que hay resurrección claro hay turnos de resurrección hay calidades de resurrección como la de esos muertos que van a levantarse para enchegar cuentas y malas por cierto ellos no van a vivir eternamente a ellos no les dieron la vida de Dios la vida de Dios se da a través del engendramiento espiritual por eso le dije no nos hagamos bolas el nacido de nuevo al reino el no nacido de nuevo ya sabes que a donde que el creador era muy bonito pues no es por bonito ni por feo la única causa del lago de fuego es haber rechazado a Jesucristo el único camino que salva aplausos miren porque la gente se da tan necia no me dice no se quien por ahí yo tengo un gurú yo conozco otros tan sabios como Jesucristo Jesucristo es uno más dicen ellos desde que yo leo la Biblia el único camino a Dios es el o lo creo o no lo creo y estamos en el tiempo de la de la fe no te van a matar por no creerlo no te van a torcer el brazo por no creerlo pero vas a estar en el juicio es cierto que se van a pagar por obras las colocaciones de rango premios lo mismo las condenas pero eso no es la salvación la salvación es haberse hecho de Cristo mientras estuviste en el cuerpo para que ese tu cuerpo que te va a servir o no servir se haga inmortal y hereda del reino en la mañana dijimos que exclusivamente van a estar con el heredero de todo que se llama Jesucristo son los coherederos dice que somos herederos de Dios dice cierto si porque Dios le dio la herencia a Cristo pero dice que somos coherederos con Cristo bueno que es coheredero yo antes pensaba que coheredero era mitad cada uno no porque no entero y que le queda a Cristo entonces si todos te lo dan a ti que le queda a Cristo todo porque es coheredero los dos vamos a participar de lo mismo bueno el que no nazca de arriba no entra en el reino verso 5 del 3 5 de San Juan el que no nazca del espíritu y aún del agua no en el reino así que de una vez puso el hasta aquí el Señor o naces otra vez o te vas con tu religión muy bonita y muy completa al lago de fuego allá vas a discutir con los que quieran discutir aquí recibelo o recházalo bueno hubo uno que quiso ser neutral verdad Pilato vio a Cristo me parece inocente no me parece rey pero de repente y luego llega la señora que siempre se mete en todo la señora de Pilato este ese hombre no lo condenes es inocente en sueños me mostraron que es inocente se quedó más confundido el pobre Pilato dijo ni le voy a hacer caso a los otros ni a mi mujer me lavo las manos usted no se ha lavado las manos no pues yo no mejor no me defino y si está en una iglesia dice cuando pasen los problemas regreso no definase comprometase con Cristo ahí anda la gente buscando el paraíso ahora expediciones a no sé dónde a la Ararat a no sé dónde para ver si encuentran el arca el arca de Noé y ahí tal vez se encuentran el paraíso ¿dónde está el paraíso? está al alcance de todos los que crean es un estado ahora antes era un huerto y un día va a llegar a ser un huerto y va a ocupar toda la tierra pero ahora ¿cuál es el paraíso? el estado de obediencia a aquel en el que creíste que se llama Jesucristo yo debo terminar lo más pronto posible pero oiga bien si el huerto se perdió para Adán por desobedecer podrás tú perder tu huerto desobedeciendo buena pregunta hay quienes dicen desde hace dos mil años yo soy arminiano si se puede perder no yo soy calvinista no se puede perder no importa que haga uno no se lave las manos ¿será? o no será en la mañana dijimos la salvación no te la puede arrebatar ni diez diablos juntos mucho menos mucho menos un diablito desacreditado ya pero pero tú puedes desistir de tu fe ¿es Saúl? ¿Saúl? ¿Caín? ¿quién más? tomemos uno Esaúl ahí tengo la bendición espiritual le dijo a su hermano y por cierto no por la fuerza sino por hambre y un hambre pasajera hermano comerse un plato de ceviche ¿sabes qué sería eso? mira yo tengo hambre esa bendición no me ha servido para nada con ella no como solo siento unas cosquillitas aquí y a veces ya ni cosquillas dame tu plato y te doy la bendición menosprecio lo espiritual por un rato de comida dice que después lloró pero ya no alcanzó la bendición lo procuró con lágrimas la procuró con lágrimas la bendición y el padre le dijo hijo menospreciaste lo de arriba ahora la bendición se la llevó tu hermano que no la merecía que es lo que haya sido pero tú la menospreciaste hasta compararla con un plato de comida hermano la gente anda detrás de la comida y tienen razón porque hay hambre pero no tienen tanta razón como para pagar cualquier precio perdónen la expresión yo estoy hasta aquí de oír gente que dice es que las necesidades ya está escrito que a un profeta de Dios venderían su su bagaje espiritual por comida por un bocado de pan es más profetas de Dios venderían su pluma fíjese lo dice Jeremías por eso hay tanta interpretación mal lograda aún de la misma escritura porque la gente anda detrás del pan yo les les ponía un ejemplo ahora que estaba acá en el norte allá por Chicago estaba hace una semana les dije mire allá en mi país como le llaman aquí del tercer mundo y que a veces parece de cuarto le digo no es tan peor que aquí les dije allá se llena un local si se ofrece comida material si se ofrece la comida espiritual no llega aquí si vienen gracias a Dios pero oígame oígame hermano hermano al señor lo quisieron hacer rey antes de tiempo cuando les dio comida había un montón de araganes ahí perdone que esa es la verdad había gente que los seguía de veras y los premio pero le dijo usted a los araganes ustedes me siguen por el pan entonces cuando multiplicó los panes los araganes dijeron oh aquí está la mina para qué vamos a ir a trabajar pan gratis entonces se pusieron de acuerdo y lo tomaron y le dijeron que vamos a ser rey el señor se les escapó y se fue acaso no venía para ser rey como no pero no rey del pan entonces los esa ures que cambien pan por la bendición del cielo profanos hermano no basta con saber que Dios es Dios hay que creer que galardona y condena no basta con saber que él es poderoso hay que experimentarlo si fuera por lo que sabemos de Dios los teólogos más profundos serían los más santos en la experiencia que yo tengo los más sencillos en los más sencillos y más santos que los complicados teólogos ya lo dijo eclesiastes mientras más se cultiva uno en lo humano más difícil haya la fe el que agrega conocimiento de este mundo nada más agrega dolor le cuesta más al cabezudo entender el reino por eso dice ahí el que no nazca del espíritu estoy leyendo tres siempre de tres de Juan verso específicamente verso cuatro no verso quiero quiero leer donde dice que no puede ver el verso tres te aseguro que el que no nace de nuevo otra vez no puede ver considerar el reino por eso no son las señales los milagros los que van a convertir a la gente son necesarios para confirmar la fe por eso Cristo los trajo pero para salvación no porque el que no no le al iluminan en el espíritu puede ver 20 milagros y siempre tiene excusas a ese fue hecho ese ya venía no sé quién que le 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 trajeron muletas a ese le compraron las muletas allá afuera para que las venía a tirar aquí adentro de todos modos por eso se negaron a que fuera un muerto resucitado hablarle a los hermanos de el rico del seol no si no creen a lo escrito allá por Moisés y los profetas no van a creer aunque un muerto se levante no van a creer a un milagro por eso los milagreros los que andan solo detrás de milagros sin negarlos pero que andan solo detrás del milagro Cristo no confió en ellos dijo no se fiaba de ellos porque iban detrás de él por los milagros bueno diríamos entonces para que milagros hermano si las señales seguirán a los que creen eso está hecho y dicho pero no son los milagros el otro día les dije hermano las señales los milagros salidades etcétera son señales del camino pero no son el camino yo le dije la señal de un camino si no hay camino ¿de qué sirve? curva peligrosa no hay curva cruce engancho se estrella contra nada porque cuesta de las cañas antigua frene con motor si no hay no hay bajada pero si hay la señal sirve si hay camino te sirven las señales estaba predicando ya le conté eso pero lo me gusta repetirlo por lo gráfico estaba en la república dominicana predicando a los hermanos de la iglesia nuestra a dos kilómetros lo más de donde estábamos nosotros estaba un estadio lleno con cuarenta mil personas hasta yo tenía deseo de ir a ver un hombre haciendo milagros pero tremendos solo que absolutamente eres en error comprobado y si a señales vamos David Copperfield ya dije nombre que vamos a hacer no lo voy a a malinformar David Copperfield hace señales que no las he visto en ningún evangelista vuela desaparece la estatua de la libertad atraviesa la muralla china y sale al otro lado se tiran las catástrofes del Niagra y no le pasa nada si vamos a señales sigamos a David Copperfield y él no es cristiano si vamos a señales los magos los magos de faraón en el exo hicieron un milagro cada uno y eran centenares de magos en cambio Aarón era solo él con su varita una señal contra cien por eso los egipcios se quedaron con faraón y los que estaban bajo revelación se fueron con Aarón y Moisés hermanos no no vayamos a cometer el error de negar las señales ah como no hay señales y que no sé qué averigüe bien porque hay hay señales no son eras o dispensaciones de señales si eso hubiera sabido la sirofeniza no se le tire en el camino a Cristo no era su dispensación los teólogos le habían dicho cuidado sirofeniza no te no te vayas a buscar en Cristo nada porque eso no está auxiliando a los judíos es el tiempo de ellos dijo la sirofeniza mi necesidad no tiene tiempo ni raza y se le tiró no es que el señor no reconozca dispensaciones cuando vio a la mujer tirada ahí le dijo hija este es el tiempo de los judíos primero que coman ellos después vienes tú en la mañana dijimos que el señor le habló primero a toda la humanidad y después a los judíos y como ellos despreciaron volvió a hablar a toda la humanidad pero vamos con la sirofeniza la sirofeniza le decían los mire que ayudas tiene el señor a veces quita esa gritona le decía Pedro Pedro era el mal gritón ya nos tiene aburrida aburridos mira gritando ni le toca y el señor todavía le confirma el pan es para los hijos en otras palabras mujer lo siento pero no te toca dispensación era verdad la dispensación pero esa mujer dijo yo no oigo dispensación yo solo sé mi necesidad se le tiró huelga de cuerpo acostado no lo dejó pasar entonces el señor no dijo quítala de ahí no mujer ¿qué quieres? señor tus hijos tienen pan y no se lo comen dame migajas soy perrillo un perrillo bajo la mesa dame migajas que yo sé que una migaja tuya es más grande que lo grande de la tierra se quedaron mudos los discípulos asustados y se volvió el señor le dijo ya vieron ustedes que venían diciendo que la quitara ella tiene más fe que ustedes juntos mujer recibe lo que quieres hasta pedro dijo mujer ya viste ya viste por eso te trajimos ya eres del reino ya naciste otra vez o solo una vez tú crees tú crees que el señor te trajo muerto a la tierra te trajo vivo pero nuestros hechos nos destituyeron de la gloria yo no sé que a alguien nos destituyan de lo que nunca tuvo fueron destituidos de la gloria de Dios entonces la tuvieron muy bien si usted y yo formamos parte de la humanidad y no veo porque no tenemos dos ojos y una nariz somos de la humanidad solo naciendo otra vez va a ser el reino eterno no se haga fórmulas algebraicas ni esotéricas no podrá entrar ni siquiera ver el reino a menos que nazca otra vez del espíritu el mundo está dividido en dos los nacidos otra vez y los que no han nacido otra vez se nace creyendo en el en Cristo no te conozco Señor no te entiendo todavía pero creo haga uso de la fe común y eche mano de la vida eterna ahora y entrará en el reino ni lo alto ni lo bajo lo bajo a destituir de este nuevo reino si cree si cree aleluya vamos a levantar las manos al Señor vamos a ministrar unos pocos minutos por causa de las incomodidades del regreso pero no se vaya sin bendición ministran ministrada aleluya nombre Jesús hermano en este momento ve a lo que ha oído póngale fe a lo que ha oído póngase de pie y diga en este momento Señor si está seguro que ha nacido de nuevo levante sus manos al cielo levante sus manos al cielo y dígale Señor yo sé que he nacido de nuevo pero si en esta noche hubieran personas que no han nacido de nuevo y quieran venir aquí al altar salgan de su lugar y díganle Señor yo quiero nacer de nuevo si hay personas que no han nacido de nuevo y que hoy Dios les haya hablado por el mensaje pasen aquí adelante y díganle Señor yo te entrego mi vida en esta noche te entrego mi corazón quiero nacer de nuevo algunos pueden estar inseguros de su salvación han tenido temor pero hoy es la oportunidad de que el Señor te ha hablado a tu corazón es necesario volver a nacer de nuevo si hay aquí personas que no le conocen vengan al frente y díganle Señor yo quiero conocerte hoy en esta noche te entrego mi vida Señor y me rindo a ti solo a ti Señor en esta noche ¿cuántas personas habrá? levanta tus manos pueblo de Dios y de ahí vamos a ministrar fe porque también el Señor quiere hacer un milagro en tu vida esta noche un milagro de fe de creerle a Dios sus promesas si hubiera un alma por esa alma nosotros estamos Dios le bendiga por un alma que venga hoy al frente a rendir su corazón al Señor que venga aquí adelante para orar por él o por ella si hubiera uno o dos que hubieran hoy que han oído el mensaje que es necesario volver a nacer de nuevo ahí viene otra persona Dios le bendiga Dios le bendiga hermano ¿me puede ayudar usted a clamar por las almas? levante sus manos al cielo arrebatémoslas al enemigo Padre que estás en el cielo venimos a romper ataduras estorbos en aquellas personas que quieren conocerte en este momento Señor libera su mente que haya entendido el mensaje de salvación el mensaje de fe Señor para entrar a este reino Señor en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús comienza a pasar ahí donde estés que el Señor quiera escribir tu nombre en el libro de la vida comienza a salir de tu lugar y que el Señor quiera escribir tu nombre en el libro de la vida Dios te bendiga Dios te bendiga es una noche de fe de creerle a Dios sus promesas de creerle a Dios sus promesas porque Él está aquí para bendecirte para fortalecerte para darte vida y vida abundante oiganme bien hermano cuantos oímos el mensaje todos estábamos atentos cuantos necesitamos más fe más fe no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios señales hay después de la palabra quien está enfermo ven aquí al frente Dios quiere hacer un milagro de sanidad quien está sediento de fe venga aquí Dios quiere ministrarle fe y cuantos hay aquí que Dios quiere usar y han tenido miedo dejarse usar sus manos su vida pueblo de Dios vamos a hacer una oración de fe no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios vamos a ministrar levanta tus manos al cielo adora al Señor aleluya Dios quiere ministrar fe quiere sanar tu cuerpo quiere restaurar tu alma aleluya aleluya quiere río de agua viva levante adoración al cielo aleluya quiere sanidad reciba sanidad por la fe quiere fe quédese de fe aleluya 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 levanta adoración aleluya aleluya levanta adoración adorado a tu hombre toda tristeza recibe sanidad y todo eres recibe poder aleluya recibe poder grande grande toda tristeza se va toda tristeza se va fuera toda tristeza y toda aflicción del alma ministerios de Benecero Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado le esperamos en nuestra próxima edición verdades bíblicas con el apóstol doctor Otoniel Ríos Paredes Música 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 ¡Gracias!